La Cámara de la Cámara ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, deje que si me tocan a mi hermano, llevan también! ¡Bueno, si hay de inversión! ¡Qué chingados, besos! ¡Mierda, ¡mierda! Seis 5, 6, 3, todo, el que me fijó a mí y a mi sobrino. Vea, cuando usted vea que, cuando usted sepa quién es él, cuando me vea a mí, cuando se va a estrellar. Se va a estrellar, oye? Se lo digo nomás. Pa' mí, niña, no por la casa. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Trabajo, t Ya me disculpan, compañero. ¡Ya me disculpan! ¿Ya me disculpan esto? Gracias.